Música Parte sanitización de plazas, veredas y calles en distintos puntos de la comuna. Música Nueva e innovadora medida de protección. Municipalidad comienza instalación de lavamanos portátiles en todas las ferias libres de Peñaflor. Esta es una nueva medida que hemos tomado en la comuna y que consiste en la instalación de lavaderos de mano en todas las ferias de la comuna. Vamos a instalar una cantidad de lavaderos para que todas las personas también puedan acceder a él y de esa manera también una vez más tomar una medida en protección de la salud de nuestros Peñaflorinos y Peñaflorinas. Música Extienden vigencia del permiso de circulación hasta el 30 de junio del 2020. A partir de hoy, 1 de abril, el pago presencial será en la Municipalidad, Centro de Eventos Múnich y vía online en www.penaflor.cl Música Equipos municipales de Peñavecino realizan entrega de volantes y perifoneo en distintos sectores de la comuna para prevenir expansión del coronavirus. Música Música